Efectos cardiovasculares, le ponen tiopental y después le ponen potasio Efectos cardiovasculares Etomiato Ketamina Tiopental y Propoforte O sea ¿Cuál es el peor? El Propoforte El que produce vaso y la razón Efecto respiratorio El etomiato Que es el mejor Luego está la ketamina Luego el tiopental Y por último el Propoforo El Propoforo es el más malo porque es el que produce más apnea ¿Y por qué produce? En realidad todos los medicamentos tienen riesgo Depende un poco de cómo lo usen Una forma de evitar la apnea es dándole de a poco En forma pausada Entonces por eso cuando le vamos a hacer la inducción le vamos a dividir el bolo en tres partes ¿Te gustó la tabla? Está buena La tiletamina o el solacepam que es soletil ¿Sí? Este anestésico es el más utilizado en animales exóticos En todo el mundo Y es el que se ha hecho más estudios Así que uno puede ver casi todos los animales exóticos Uno podría encontrar la dosis Viene comercializado en forma de sal de 25, 50 o 100 miligramos Y si uno compara el soletil con diazepam que tamina Lo que va a encontrar es que esta mezcla Tiene más potencia y mayor duración Esa es la diferencia Entonces lo que estamos buscando es hacer una anestesia equilibrada O sea, hoy ya sabemos que podemos utilizar más de un anestésico para lograr una buena anestesia ¿Qué es lo que yo logramos con una anestesia equilibrada? O multimodal también le podrían llamar Es que aumentamos la reserva funcional ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a usar diferentes fármacos Que tienen diferentes vías metabólicas Y que tienen diferentes formas de funcionar ¿Sí? Y eso va a hacer que nuestra anestesia sea más segura Entonces consiste en la administración de una serie de fármacos Donde cada uno cumple con uno de los objetivos de la anestesia Analgesia, hipnosis, relaxación muscular ¿No es cierto? Buscando con esto aumentar el margen de seguridad Y disminuir los RANS O sea, disminuimos los efectos adversos ¿Cuándo utilizar la anestesia equilibrada? En realidad, esto ya está obsoleto Porque las cosas van cambiando Pero la mantengo porque Quiero mencionarles que antes Lo usamos en pacientes geriatricos Ahora lo usamos en TOCO Todos los pacientes reciben una anestesia equilibrada Y se proporcionan los fármacos de anestesia Y con las dosis de la vida de la administración Para los diferentes pacientes ¿Cierto? Aquí hay algunas ideas Por ejemplo, en la premedicación O la sedación Podemos usar acepromacina A esa dosis intramuscular En perros relativamente tranquilos ¿Si? O podemos usar acepromacina Más petidina En perros y en gatos ¿Si? En perros agresivos y en gatos tranquilos O la petidina También en anuales bastante deprimidos O muy analgésicos Acepromacina Más petidina Más ketamina En gatos muy agresivos Aquí ustedes pueden cambiar las mezclas Estas son algunas ideas de cócteles ¿Si? Ideas de aplicarse siempre que sea posible Un aire potente En la premedicación Como el carprofeno A 4 miligramos por kilo intramuscular En el caso de los gatos No usamos carprofeno Usamos ketoprofeno ¿Si? ¿Por qué? Porque es importante hacer una preanálgese Nosotros hablamos sobre eso La semana pasada De que eso disminuía Tanto los tiempos De De dar medicamentos El periodo que le va a dar Después de la cirugía Son mucho menores Y dosis más pequeñas Es la inducción Y aquí ya se nos Digamos que alarga Porque aquí solamente hay algunos Algunos Meclan ¿Si? Propofol Diacepam O miasolar ¿Si? Tivo pentalma Diacepam O miasolar Estomidad O miasolar Inhalatorio Sustorano Sustorano Y lo que ahora es neuromuscular Lo inhalatorio También les mencioné Que usarlos como exclusivo ¿No cierto? Anestésico exclusivo Va a aumentar el riesgo anestésico O sea, se mueren más Cuando a ustedes le ponen mascarilla O lo dejan en cámara Y le van a dar anestesia Basado solamente en anestesia local O sea, inhalatorio A esos pacientes Que lo que hay que hacer Se danlo ¿Si? Y después ponerlo en la cámara Con eso va a disminuir El riesgo Y ojalá también Vienen tener una vía Entonces ¿Han visto que la gente Bueno, esto en humanos Se hace hace mucho tiempo? Que les ponen una vía venosa Le empiezan a pasar Le ponen la mascarilla Y le dicen Puente De 99 a 0 Y el gallo No alcanza ni a contar De 80 Y ya está ¿Cuánto? Dos Dos Eso Y es como Cuando lo colocan Como que se ve Que fue No es una sensación Muy mala Podría ser Pero es verdad Porque de verdad Como que La verdad De la nada Es fuerte No sé No es cámara de estación Pero yo Más de lo que habla El neuróuscular ¿Si? Pero Si Efectivamente Se puede utilizar La mascarilla En realidad Si no tienen bien Seado al paciente También es Lesiva ¿Por qué? Porque el perro se excita O el gato se excita No quiere Tener la mascarilla puesta Y algunos A la gente A la anestesia Como por ejemplo El isoflurano Son mucho más Son más irritantes ¿Si? No sé si el doctor Ya les mostró ¿No es cierto? Entonces tiene un sabor Así como medio floral Pero irrita El seoflurano Es mucho mejor Para la inducción Porque es menos irritante Más tensión Isoflurano ¿No es cierto? Aquí ya hablamos Del 0,7 al 1% En realidad puede ser más Alotano Que ya no está En el Es muy difícil Encontrar alotano Porque se descubrió Que producía Aumento De la tasa De suicidio En el personal médico Imagínense Los veterinarios Usando alotano No es una buena idea Pero por favor 0,15 0,25 miligramos Por kilo Este parroco Es igual de seguro Que el isoflurano Pero Es más caro En animales grandes Y más difícil De regular Si no se dispone De una bomba De infusión Como agente Analgésico Utilizaremos El fentanilo O la petidina O puede ser Tramagol también ¿Sí? Dependiendo De lo que vamos a hacer Algunos Analgésicos O aines Que se pueden utilizar ¿No es cierto? Vamos a hablar De analgésico En forma particular Pero aquí tenemos El fentanilo Que incluso Se puede utilizar Dentro de la cirugía O sea El paciente Puede estar recibiendo Un boteo De fentanilo En forma permanente Porque obviamente Si al paciente No le duele Va Va a requerir Un menor Una menor Profundidad En la anestesia Una menor Inconciencia Para decirlo así En términos Bien 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 simple Y si yo no lo Profundizo mucho Voy a tener Una anestesia Más Segura El boteo Orfano Que ya lo mencionamos Se puede conseguir Aquí en Chile Pero hay que traerlo Argentina Los que lo Lo trafican Lo traen de Argentina Tramador De 1 a 6 miligramos ¿Sí? Eso también está mal Se puede usar hasta 6 miligramos Tanto en perros Como en gatos Los bloqueadores Neurovusculares Hablamos sobre ello ¿No es cierto? ¿Sí? En farmacología Les hablaron De esta cosa ¿No? Este es típico La historia Que a los farmacólogos Les encanta Pasar esta cosa Porque cuentan La historia Que están En el ¿Cómo se llama? En la Amazonas Y cazan los monitos ¿No? ¿No les contaron? No, eso No, eso Sí Los indios Toman el curare Hacen una pastita ¿No es cierto? Mojan la flecha El dardo En la cuestión Y después se les giran A los monos Y les produce una parálisis De los monos Y se los cazolean Se comen una cazuela De monos Bueno Y de ahí Aparecen Todos los Lo que ahora Es neuromolusculares Que lo que hacen Es producir una parálisis A nivel de la De la placa Neuromuscular Y esto ¿Qué ventaja tiene? Que produce Relajación Esa es la Gran Ventaja que tiene ¿Y por qué necesitamos Relajación? Porque hay algunos Algunos anestésicos Que no producen Relajación Imagínate Imagínate Está ahí Como en la Vitamina Está ahí Así Toda la Toda la Toda la cirugía ¿Cómo que hay después? Molido ¿Cierto? En cambio Si está relajado No te duele Mucho mejor También Son un gran aporte Para la Ventilación mecánica ¿No es cierto? Porque el ventilador Si tú estás respirando En forma habitual Va a estar peleando Con el respirador Y eso te produce Puros problemas Primero porque El respirador A cada rato Va a estar reclamando Porque tiene unos sensores Que hacen que Avise si el paciente Está forzando La respiración Entonces Con estos medicamentos No tienes que tener Al paciente Tan anestesiado O sea Anestesiar a un paciente Para tener Un ventilador mecánico Es un error Así de corta Si a alguien Le van a poner Un respirador mecánico Y lo están anestesiando Para eso Y no lo están haciendo En base a bloqueadores Neuromusculares Es un error No hay nada que hacer Porque los problemas Que puede tener Ese paciente Son infinitos Porque Imagínense Cuánto rato Tiene que tener Un paciente Con un respirador mecánico No va a ser un ratito A menos que esté Intra quirúrgico ¿No es cierto? Que ahí si puede ser un rato Pero la mayoría Los que están en UTI O en UCI ¿No es cierto? Eso requiere Un periodo largo De ventilación Y ahí hay que ponerle El bloqueador ¿Cuáles son las indicaciones? Se han visto habitualmente Para tener un rápido control De la vía aérea O sea Para intubarlo Es súper bueno Porque él Se produce la parálisis Y los anestésicos Que ponen Ventroversión ocular Uno puede testear El efecto Del bloqueador Porque el ojo Se vuelve central ¿Sí? Con el bloqueador También Eso lo hace Infinitamente útil En la cirugía ocular Porque imagínate Está operando Al paciente Y el paciente Está mirando Está mirando Hacia abajo ¿Sí? ¿Cómo lo opera ahí? Y entonces Le colocan Un bloqueador Neuro muscular Y el ojo Se vuelve central ¿Sí? Y hay dos tipos Unos que son Deporealizantes Y otros No deporealizantes Pero yo no me voy a detener Mucho porque esto Es de farmacología Ustedes ya saben Y el más conocido Hasta hace mucho tiempo Era la sucilincolina Que hoy día También Se dejó Se ha dejado Utilizar Porque también Produce Incomodidad En los pacientes Aquí hay una lista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!